de la lengua más larga y escúchalo el famoso Rojas con el grupo y ven Andes con el número el tema se llama la Virgen Poblana algo de la gente pueblita la bella el número el tema se llama la Virgen Poblana para toda la bandera chandera algo chingón para bailar y gozar venga toda la banda y escúchalo Virgen Poblana y el famoso Rojas que siempre sus hijados te vamos a apoyar y este es el estilo y el sabor ese oso que pina gallo changa chapelo el kiki gigante toda la banda de Lonaida sonido de sayas es un sonido sayas recos Luis uno y dos con un chambazo perrón chamba andres andres sonido chamba son especial para los gramos de Pensilvania siempre chamba oh siempre chamba oh siempre chamba oh chamba oh chamba oh andres escucha esto vamos a Talfania con el grupo la segunda en Poblana en Nueva York el sabor ya viene en breve para toda la banda de Lonaida solo para el piturris buenos seis cuatro Luis Barrio ya viene con el piturris chambazo perrón chamba oh infamosos rojas todos los infamosos del barrio esta noche que honra tu mamá perrón que honra tu mamá perrón venga con la voz de Motorola en New Jersey la infamosa Ana Deity y las infamosas del barrio oye nada más la banda Motorola la banda bailadora internet toda la empresa loca puros escuadrones puros escuadrones Brooklyn Barrio dice Pancho Martínez llegó sonido rey del cuarenta y nueve toda la bandera toda la bandera chambera toda la raíz de raíz de hermandía esto no tiene la chamanía Brooklyn famoso Gasparín y los infamosos del barrio llegan los infamosos del barrio bienvenidos bienvenidos hoy y si quieres cumbia échale pittorris one to like los chumbo maníos llegó el Tazmania todos los infamosos del barrio bienvenidos hoy cumbia salsa y rumba raza loca hasta la tumba ese pitufo miñeco con el sabor Eric Tertje el infamoso Sleepy cocodrilo morro cocodrilo morro ese chimón huesos siempre chamba oh siempre chamba oh chamba oh toda la raza loca un grupo chamba inverno cachito perrón así retompa cachito perrón así retompa chabón así retompa chabón y escúchalo el pit el infamoso Rojas con el grupo inverno algo de los infamosos del barrio el estilo y el sabor es el cachito perrón es el cachito perrón venga con mi gusto el cachito perrón de todos los infamosos del barrio que dolor que dolor venga el sentimiento no porque no eres morro te quiero pasar de lanza somos todas las con la banda motorola la banda motorola la banda bailadora somos todas las 13 13 13 13 el grupo Astoria Fuir la familia americana el pictorio con un chapazo bien perrón chapazo es el piztorri para la gran famigata como el papo y la mujer dormida la perrita de Guadalupe está reconocida vamos a la banda más chida y nos puso malditos escuadrones de Reza Loca esta noche con agua robotizada de por vida la Reza Loca cien por ciento y nos gusta Ana banditos escuadrones y panchitos y me barro hoy díme lo loco el payaso Jason Sondi y come llegó el payaso indio llenateco chicola coyote pago chacal smoking vale para el grande el chuiper y costigoso bueno buen barrio atentamente el chiquito y el guío el chano homie bueno malditos con un Reza Loca y señor todos los famosos del barrio atentamente en Tasmania con un chambazo perrón chambazo Juan Vincolai presenta el infamoso Gasparín y los infamosos del barrio salimos de México hasta la primera llegamos y es Cumbia y ahora quiero quiero mi saldo bien chingón para todo mi barrio gran familia toda la banda de Guerrero esta noche somos como la espuma subimos y subimos pero ya estamos arriba para que presumir somos los famosos del barrio siempre chamba oh siempre chamba oh chamba oh chamba 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 perrón haciendo retumbar la estatua de la libertad chamba 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 chamba